Esenciales, conocimientos en informática para enjuiciar delitos. Villahermosa, Tabasco, a 7 de agosto del 2019. Secuestros, extorsiones, trata de personas, pornografía infantil y delitos contra la intimidad de las personas, son los ilícitos más comunes cometidos a través de medios digitales en Tabasco, por lo que cada día será más común que las evidencias digitales sean presentadas ante un tribunal, consideró la titular de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía General del Estado, Ophelia Sánchez Frías. Al impartir el Taller de Actualización de Técnicas de Extracción de Información Digital, dirigido a jueces de oralidad del Tribunal Superior de Justicia, como parte del proceso de capacitación y formación del personal del Poder Judicial, Sánchez Frías explicó que para cometer un delito actualmente se necesita algún modo de comunicación, mediante dispositivos móviles, tabletas u otros medios, los cuales pueden ser rastreados. La maestra en Criminología y Ciencias Forenses precisó que esto no quiere decir que toda la carga de la prueba va a estar en una evidencia digital, pero es algo que puede ayudar al esclarecimiento de un hecho delictivo y sirve como apoyo en una investigación. Indicó que el Taller tiene como finalidad presentar las metodologías utilizadas en la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos para la Recolección y Tratamiento de Evidencia Digital, así como conocer criterios de jueces para los casos en los que los fiscales del Ministerio Público presentan una evidencia como esta, lo que será de utilidad para fortalecer procedimientos que ayuden a llegar a la verdad de los hechos. El Taller se realiza los días 6, 8 y 10 de agosto y tiene como temas la extracción de información en dispositivos electrónicos, servicio de mensajería instantánea y de correo electrónico, cadena de custodia de evidencia digital, análisis de cuentas en redes sociales, datos de registro y conexión de usuarios de Internet, y detallados telefónicos y extracción de información.